Acabo el año, pues digamos, en febrero ya termino la gira con Marc Anthony, comenzamos otra gira con Pepe Aguilar, estamos muy contentos y muy motivados por eso, estoy ya planeando el siguiente disco, que quiero que sea toda mi autoría, entonces estoy echándole duro a la composición, hasta ahorita no, pero si sea que bendición, sería algo muy bonito. Gracias.